... Os queremos presentar nuestra nueva sección de poesía... ...que se llama Poesía sin Escombro... ...¿veis que no hay escombro ninguno?... ...¿por qué se llama Poesía sin Escombro?... ...pues porque la realidad que vivimos... ...la gente que nos rodea a veces... ...nuestros propios pensamientos, nuestro corazón y nuestro cerebro... ...nos hacen mucho daño, son escombros, son ruinas de nuestro propio ser... ...¿y qué sucede con la poesía?... ...que la poesía es una metáfora... ...para que en cualquier lugar nosotros podamos encontrar esa belleza... ...así que con esta sección... ...esperamos que en mitad de la nada, en mitad de cualquier día... ...encontréis ese pequeño espacio para la belleza... ...bienvenidos. Este es un poema que me gusta mucho leer cuando voy a dar una conferencia... ...o un curso de formación... ...porque habla, yo le llamo declaración de intenciones... ...y habla de las cosas que realmente he ido recopilando en mi vida... ...y que al día de hoy me apasionan. Me enloquecen las cosas lujosas... ...me hacen sentirme terriblemente poderosa... ...me compraría, por ejemplo... ...hasta agotar la tarjeta... ...todas las sonrisas de Mandela... ...qué casualidad... ...siempre que lo veo reír, lloro... ...soy también adicta... ...a las pulseras de zafiro de plástico... ...que mis hijas me hacen con sus deditos preñados de futuro... ...y aunque es muy caro... ...no puedo resistirme... ...al lujo asiático... ...de hacer el amor contigo... ...a la hora de la siesta... ...ese, ese es uno de mis consumos favoritos... ...por supuesto... ...por supuesto me gusta, claro que sí... ...un brillo de labios de Dior... ...y un bolso de piel de nube... ...pero esos lujos... ...esos lujos son mucho más baratos... ...y casi me llegan... ...de vez en cuando... ...para pagarlos con la cuenta corriente... ...de nuestra cartera. ...muchas... ...muchas... Gracias.